¿Pagaste ya con un código QR? En la Argentina, desde el inicio de la pandemia, esta modalidad de pago creció por encima del 20% y se consolida como la más elegida para las compras de uso cotidiano. El código QR permite pagar productos y servicios sin tener que mover efectivo. Con tu celular podés concretar toda la operación. El pago con QR le ofrece al comerciante poder contar inmediatamente con el dinero de la venta acreditado en su cuenta y sin costo adicional. En cambio, con una tarjeta de débito recién se lo acreditarían a los dos días y con una de crédito a los diez. Por su parte, el consumidor puede resolver todas sus compras simplemente con el teléfono. Ya no necesita el dinero en efectivo. El QR es un medio de pago ágil, innovador y seguro. Para contar con este medio de pago, el comerciante puede solicitar el postnet a empresas como Pfizer, habilitar la opción de código QR y ya está operando. Los postnet de Pfizer aceptan hasta ahora tres de las principales billeteras virtuales. Cuenta DNI, Modo y BNA+. Está probado que cuantos más medios de pago se ofrecen, más posibilidades hay de concretar las ventas. En América Latina, donde la bancarización de la población todavía es baja, el QR trae una solución que era demandada y además permite conocer mucho mejor a los consumidores.